Vamos a seguir bailando, buenas noches Adelé El cambio ha llegado Es una linda canción Chuchito Chuchito Zupa El chapaco licito Chuchito Vera Eres O lo pide Otra cosa Adelé Mini Dugui La princesa J.K Los sentidos de Chucho Vera Luego la naranjadita Luego en niños locos Para que tú chidelgo La llenvón y chitán la llenvón Mi tierra es la naranjadita Cosa rica y fresca y toda la llenvón El primo de mi tierra es la naranjadita Cosa rica y fresca y toda la llenvón Para que tú la bailes Y que todas las bandas dictan Señora Emil Moze La princesa J.K Chica Schiller Los albóces del Cipé Taupiter Pérez Mini Dugui La TFC de Chonagante Pérez Echete está teniendo un piso brendita El piso de Asomentla El menchema mellas de caldera Cosa rica y fresca y fresca La naranjadota Toda la furia del estero Cosa rica y fresca y fresca y fresca y fresca El menchema mellas de caldera Cosa rica y fresca y fresca y fresca El menchema mellas de caldera Cosa rica y fresca y fresca y fresca y fresca El menchema mellas de caldera Tengo care relieved Para que tú la vayas, para que tú la goces En el sonido del futuro En el sonido del futuro En el sonido del futuro Un saludo para mi sección Un saludo para mi sección Un saludo para mi sección Para que tú la bailes, para que tú la goces Chichau, chichau, chico santazo Chuchistón Chuchistón Chiquitos del sabor, malditos escarlaliosos Tenía que ser la Yogi Y la bandera, donde se queda Van a la gente de San Vicente y Coyotepe Un abrazo para parizones, donde se ve de rotina Los chitos de este humano Ventura de Coyotepe, presidente Todos los chicos, arquitectos, pequeños, siempre los reyes La música de los cantaritos El señor niño, cintando calles El señor González, Vito Chopa La brisa de Cristal, leíme y Chayote Pozo, pero, pico de la realización pa' verdad San Pabrito Zeta, fresca y coloradita El mismo de mi tierra en la naranjadita El señor González, el sol controlado Para que tú la baile Para que tú la golpes Para que tú la baile El famoso juego da sus vidas ¡No queremos más! ¡No queremos más! ¡Sí, señor! Bueno, pues antes de mitad para iniciar con todos ustedes Aquí en la campa, un saludo Para la realización K-47 Compras Randy K-47 Compras eh